Siete vidas Floridas, cabeza cortada, cabeza repuesta Mi espíritu árbol, retoña en la siesta Dragón purpurado, de garras floridas Siete vidas tengo, tengo siete vidas Gigantes y enanos, cortad mis cabezas Crecerán porfiadas, como las malezas Siete vidas tengo, tengo siete vidas Siete vidas de oro, bellas y floridas Que fatigan hierros y mellan espadas Más serán un día, por siempre taladas Secarán las siete cabezas, floridas El príncipe que espero Sin habrá cadabras, el dragón alado Perderá sus vidas Bajo el tenue filo de dulces palabras Subtitulado por Jnkoil